El protocolo de egreso temprano es una estrategia que implementamos recientemente. Muchas veces vemos a nuestros pacientes, solicitamos paraclínicos y deben esperar en la sala de espera los resultados. Pero en el protocolo de egreso temprano, cuando la condición clínica del paciente lo permite y después de una elaboración médica, enviamos al paciente a su domicilio después de toma de exámenes. Más adelante, cuando los resultados hablen, es llamado a su casa por nuestro médico y le entregamos los resultados, las fórmulas, la definición de conducta, todo esperando desde la comodidad de su hogar. Si usted es un paciente que fue incluido en el protocolo de egreso temprano desde urgencias, es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a confirmar los datos de contacto para podernos contactar con usted. Lo segundo, es que la condición clínica se encuentre estable. Vamos a administrar medicamentos para que el dolor esté controlado y mientras tanto, vamos a sugerir hidratación o cuidados generales mientras salen los reportes de los paraclínicos. Es importante también tener en cuenta los signos de alarma que le han dado para regresar al servicio de urgencias en caso de ser necesario, aun cuando no hayan salido los resultados. Música 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 Música